Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos por Facebook en vivo y buenas tardes por acá, por Periscope. Yo soy Frida Guerrera y pues ya estamos una vez más en esta transmisión, en esta intención de seguir visibilizando los feminicidios y los asesinatos violentos de mujeres pues que tristemente no se detienen estas vidas arrancadas que a diario pues están ahí plasmadas en notas rojas desarrollándose en medio de un montón de violencia que vive este país y que lamentablemente pues las autoridades, todo indica, no tienen la más mínima intención de detenerlo y es grave y es doloroso y bueno, finalmente esto no para, pero pues hay que seguir visualizándolas, no nos vamos a cansar, acuérdense, no nos vamos a callar tenemos que seguirlo haciendo, por ahí los invito a que revisen el blog fridagrera.blogspot.mx ya está, ya está ahí la historia de Luz Adriana Castillo Vázquez, una chiquita de 19 años que fue desaparecida el 31 de marzo y encontrada pues asesinada en algún punto de esta metrópoli, ni siquiera el punto exacto de donde la encontraron lo tenemos y pues lamentablemente no hay responsables de su feminicidio no se sabe ni siquiera hacia dónde, hacia dónde dirigir la sospecha, hacia dónde dirigir la mirada Luz Adriana se convirtió, como lo dice su familia, en la luz de cada uno de ellos, se puede convertir como se lo compartía yo en la columna usted puede ser parte de la luz de luz para evitar que este feminicidio se quede ahí sin más justicia, sin más interés, olvidado en la oscuridad ayúdelos por ahí, revíselo, está en fridagrera.blogspot.mx, también está en fernandatapia.mx también está por ahí en afondoedomex.com.mx en agenciajm.mx, en ns oaxaca.com.mx y así en varios portales que nos hacen el favor de ayudarnos a darles voz a estas mujeres, estas vidas que han sido arrancadas y pues bueno, vamos a empezar con asesinatos violentos grave asesinatos violentos de mujeres, 4 de junio México, 196 y empezamos, una pareja fue asesinada a balazos cuando viajaba en un auto en la colonia Ciudad Renacimiento la nota no dice mucho, solamente que encontraron los cuerpos dentro del auto con disparos en distintas partes del cuerpo fueron localizados al menos 15 casquillos percutidos calibre 9 milímetros los cuerpos fueron enviados a las instalaciones del servicio médico forense en calidad de desconocidos esto lo tomamos de www.rednoticias.com y una mujer y tres hombres fueron los cuerpos mutilados que encontraron en Nuevo León asesinada violentamente número 4, los restos que se encontraban en un vehículo abandonado el viernes en una brecha a la altura del kilómetro 30.5 del libramiento noroeste en el municipio de Escobedo corresponden a tres hombres y una mujer muy muy lamentable estos cuerpos fueron encontrados en una camioneta Nissan Titan modelo 2008 color blanco con placas de Texas y fue donde encontraron pues a estas personas sin vidas tres hombres y una mujer ese sería el asesinato violento de una mujer número 4 en Nuevo León y esto lo tomamos de periódico ABC.mx y difunden en redes sociales video de robo y homicidio de empleada en Irapuato un minuto bastó para que los asaltantes robaran el dinero y mataran a una empleada de un despacho en Guadalupe Victoria hechos ocurridos el viernes según video en redes sociales usuarios de Facebook subieron el video donde se muestra que un hombre de camisa verde y pantalón azul llega caminando mientras que detrás de un automóvil Spark color azul se estaciona en doble fila frente al despacho se observa que bajan dos hombres uno de camisa roja y otro de camisa marrón ambos con pantalón de mezclilla y pues bueno esta chica fue asesinada cuando estaba pues estaba trabajando no tenemos el nombre regularmente en Guanajuato reservan mucho los nombres pero pues ahí ahí está esta es el asesinato violento número 21 en el estado de Guanajuato en lo que va del 2017 y esto lo tomamos de zonafranca.mx y asesinan a cuatro personas en Naucalpan entre ellos una mujer asesinada violentamente número 21 en el estado de México cuatro personas murieron en diversos hechos registrados en este municipio dos de ellas fueron asesinadas con disparos de arma de fuego dentro de un automóvil en la coloria Lomas de Cadete y otra en el centro municipal y pues bueno estos hechos se dieron en Naucalpan y ella se llamaba Claudia y tenía 27 27 años y esta nota la tomamos de afondedomex.com y con ese llegaríamos al asesinato violento número 21 en el estado de México en lo que va del 2017 196 en lo que va del 2017 a nivel nacional y seguimos con asesinatos violentos de mujeres 5 de junio México 201 en Tututepec Oaxaca fueron asesinadas violentamente dos mujeres serían el asesinato violento 13 y 14 por eso no tenemos las cifras enormes que están manejando en otros medios estas dos mujeres fueron asesinadas a balazos el domingo en Villa de Tututepec de Melchor Ocampo debería de ver que lugar tan hermoso es ahí es como lo hemos platicado muchas veces son lugares muy muy hermosos esto fue por la noche dos mujeres y un hombre fueron asesinados a balazos en la comunidad de Camolotillo Tututepec ambas mujeres fueron identificadas como Patricia una tenía 21 años y la otra tenía 22 el hombre fue identificado como Daniel y tenía 26 años y pues bueno en el camino un policía identificado como Eduardo Domínguez Alarcón murió por causa de las lesiones porque fueron atacados por el grupo que atacó antes a las dos chicas y a Daniel y el policía murió esto lo tomamos de cuadratin oaxaca.com identifican a pareja asesinada a bordo de auto en Santa Catarina en Santa Catarina asesinada violentamente número 5 en Nuevo León y pues la agencia estatal de investigaciones identificó a la pareja que el pasado fin de semana fue asesinada a tiros fuera de una carnicería en el municipio de Santa Catarina él se llamaba Isaí Pacheco Sorio tenía 27 años y ella se llamaba María Abigail Muñoz Cepeda y tenía tenía 31 años y pues bueno esto lo tomamos de multimedios.com y asesinan a pareja en la nogalera asesinada violentamente número 5 en el estado de Jalisco por los cadáveres amordazados de un hombre y una mujer fueron localizados la madrugada durante la madrugada del 5 de junio sobre la calle Arroz en su cruce con caña en la colonia La Nogalera pues no hay muchos datos aparentaban 35 años de edad y pues bueno fueron ejecutados los dos y dejados en la calle esto lo tomamos de jaliscorrojo.com y asesinan a madre e hijo en Tijuana asesinada violentamente número 17 en Baja California una madre y su hijo fueron asesinados a balazos en el interior de una senaduría de Boulevard Cucupá existe la sospecha de que se trató de un asalto estaban en una senaduría y llegaron y los asaltaron nada más a ellos y los asesinaron diría por ahí alguien que ahorita compartía una supuesta nota de un feminismo de un suicidio de una locutora en Veracruz que como están las cosas en el país ya no se puede creer pues ya no se puede creer en nadie hoy tenemos muy poquita gente acá en el Facebook en vivo a lo mejor estamos teniendo problemas por eso y nos avisan les vamos a agradecer y pues bueno ella se llamaba María Cruz Vargas Guerrero y tenía 50 años y su hijo se llamaba Roberto Esmani Torres Vargas y tenía 32 años y eso lo tomamos del mexicano.com.mx y vamos con Feminicidio Emergencia Nacional 5 de junio 767 localizan cadáver de mujer semienterrado en Manzanillo Feminicidio Número 14 en Colima Manzanillo Colima movilización de las corporaciones de seguridad de las fuerzas federales se registró en el popular sector 6 en el barrio conocido como La Peñita en pleno centro de la ciudad portuaria ante el hachazgo del cuerpo putrefacto de una mujer ella se encontraba entre la maleza y pues estaba semi enterrada no hay más datos no se da alguna descripción de cómo estaba vestida nada, nada, nada simplemente es la nota así tal cual y esto lo tomamos de www.colimanoticias.com y a Virginia Morales Lucero déjenme ver por qué me están insistiendo acá ay ya sé por qué ya sé por qué no nos están viendo porque están viendo la seguramente todavía está la conferencia del PG y de Delfina con el tema de las de las de las ¿están teniendo problemas con la señal? ¿me comentas Johnny? bueno vamos a seguir otra vez vamos a tener que cambiar la contraseña no les digo que estamos mal mal con esto y pues bueno esto lo tomamos de colimanoticias.com Virginia Morales Lucero la mataron apuñaladas en un bar de Acatlán de Osorio no no se vaya con la finta Virginia fue a ese bar Virginia tenía 51 años y el domingo 4 de junio en el interior de un bar llamado Las Chéveses de Montse en el municipio de Acatlán de Osorio un sujeto llegó a discutir con ella fuertemente y simplemente sacó una arma blanca y la apuñaló ella fue trasladada al hospital general de Acatlán de Osorio lamentablemente falleció debido a las heridas que le que le infligió este tipo y pues bueno el sujeto como saben como sabes como siempre sucede pues se dio a la fuga y esto lo tomamos de periódico central.mx decapitada en la colonia Reforma Agraria la muerte de 67 en Oaxaca en 5 meses dicen ellos yo tengo feminicidio número 34 en lo que va del año y grave y grave y grave muy grave yo acá no tengo lluvia no se si allá en el estado tengan lluvia yo acá no tengo y pues bueno les comento rapidísimo fue una nota muy fuerte en la mañana nos enviaron las fotos y una mujer de aproximadamente 45 años fue hallada decapitada en la colonia Reforma Agraria esto pertenece al municipio de Santa Cruz Jogotá pero déjenme decirles que Jogotá se encuentra a pasos del centro de Oaxaca de la capital de Oaxaca de Juárez este pues es muy muy cerca de hecho pues la cabeza la encontraron en un lugar y el cuerpo 200 metros más adelante según las investigaciones que se han estado haciendo la cabeza de la mujer estaba en la banqueta junto a unas piedras a unos metros del campamento del Frente Popular 14 de junio que dirige Francisco Martínez conocido como Don Panchito Bueno no sé alguna situación tiene que ver que hayan asesinado a esta mujer porque no nada más la asesinaron también fue violada iniciaron las autoridades la inspección ocular en las riberas del río Atoshac que es donde pues donde es muy cerca muy cerca de este lugar donde la encontraron y a unos 200 metros encontraron el cuerpo de esta mujer en un campo de fútbol y pues bueno la mujer tenía el pantalón abajo y a unos metros estaba un su zapato un solo zapato tipo tenis y pues no no hay más todo indica que junto a unas bancas que se encuentran ahí muy cerca del lugar había un goteo hemático y un pequeño charco de sangre por lo cual pudieron presumir que la mujer fue asesinada al parecer violada y tras quitarle la cabeza la llevaron al lugar donde la dejaron un rato y luego pues se quedó esta mancha hemática muy muy grave de verdad les voy a contar este recuento que hace la nota de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía de General del Estado van 67 mujeres muertas pero hasta donde yo he visto las declaraciones de la fiscal que es la licenciada Rosario Bichalobos van 67 mujeres en lo que va del sexenio de Alejandro Murat no en 5 meses eso es lo que yo entiendo no sé a lo mejor estoy equivocada y bueno en las últimas 72 horas 9 personas perdieron la vida 5 de ellas en la zona mixteca al ser incendiadas 4 en San Juan Mixtepec en la región de la Mixteca ayer platicamos esta nota triste también otra más perdió la vida cuando iba a recibir asistencia en tanto ayer tres mujeres fueron asesinadas una decapitada en la colonia Reforma Agraria de Santa Cruz y dos baleadas en San Pedro de Utepec que son las dos chicas que les comenté de los asesinatos violentos entonces para nosotros no lamentablemente siguen siendo asesinadas no se detiene la situación pero si es importante puntualizar feminicidios y asesinatos violentos de mujeres y esto lo tomamos de www.nbinoticias.com y una mujer fue asesinada en la presa feminicidio 24 en Baja California una mujer fue asesinada en el interior de una chantera ubicada en la delegación La Presa hace unos momentos fuentes policiales detallaron que el homicidio el feminicidio se registró a las 19 horas en un establecimiento de venta de chantas en el boulevard de las fuentes la mujer tenía alrededor de 40 años y no hay más no hay más que nos pueda decir quién era y asesinan a joven travesti y la abandonan en la cajuela de un auto en Colima no saben estaba yo viendo el video que comenta la nota y de verdad que triste porque era una chica que una trans que le estaba costando aceptar de esta parte de hecho se había cortado el cabello era como un poco más pues más discreta y finalmente decidió por qué iba a ocultarlo ella tenía 24 años recientemente acababa de titularse en la universidad estudiaba en la universidad de Colima y les cuento la nota el domingo fue encontrado el cuerpo sin vida de una joven de 24 años de edad en el interior de un vehículo abandonado cerca de una procesadora de carne en el municipio de Colima la víctima fue identificada bajo el nombre legal de Octavio Montes sin embargo ella se hacía llamar Fernanda sus familiares y amigos cercanos alegan que su muerte pudo estar basada en el odio y la transfobia ya que además de reconocer públicamente su sexualidad Montes acostumbraba tras vestirse vestirse de mujer por lo que eso era para ella era una mujer y era válido que se vistiera sino tras vestirse vestirse como mujer y acudía a lugares públicos portando ropa considerada culturalmente propia de las mujeres su cuerpo fue hallado en el interior de la cajuela de un auto Honda color plata con placas del estado de Colima y bueno los hechos se dieron a conocer por medio de una denuncia sobre la presencia de un auto abandonado y hasta el momento se desconocen las causas de su muerte las autoridades no tienen sospechosos de haber cometido el asesinato bueno pues si con las mujeres no los tienen pues con ellos menos hace unos días Montes apareció en un video en el que manda un mensaje para promover la aceptación de las personas de la diversidad sexual este video se trata de concientizar a las personas sobre la homofobia para que no formen parte de las estadísticas homofóbicas que dejen vivir a las personas tal y como son como quieren ser tengamos en cuenta que la homofobia en nuestro país tiene altos índices señala Montes que aparece en una dramatización bajo el nombre de Fernanda además finaliza recuerden que el respeto al derecho ajeno es la paz Fernanda era de Tuxpan Jalisco y vivía en el municipio de Colima y era egresada de la universidad de Colima en la carrera de relaciones públicas y sus restos ya están siendo trasladados al estado de Jalisco y pues bueno para nosotros cuentan igual exactamente esta nota la tomamos de Desastre.mx está muy hermosa vean la foto está ahí en el blog ese sería el feminicido número 15 en Colima nuestro feminicido número 767 en lo que va del año en el país en un país que parece ser que están convirtiéndose también ya en pues ya la falta capacidad de asombro parece ser que ya pues ya la estamos perdiendo pues ya me voy y vamos a tener una entrevista pero todo indica que la vamos a tener el sábado en vivo en la casa de la mamá yo les aviso con tiempo ya me voy recuerden leer la columna por ahí también está si mal no recuerdo en Voces Feministas ya la publicaron no me acuerdo pero también chequenlo calcetitas rojas calcetitas rojas blusita verde pantalón blanco dejado a un lado de su cuerpo tipo pants zapatitos negros tipo botita de tela su cabecita estaba posada sobre una cobijita de bebé recuerden ella fue encontrada violada y asesinada el 16 de marzo del 2017 ahí en el bordo de Sochiaca ahí donde la muerte tiene permiso ya me voy por Periscope muchas muchas gracias recuerden reproducir el video hasta mañana chao y por acá por Facebook creo que si tuvieron bastantes problemas están cayendo ahorita ya vi que hubo una caída fea gracias a Johnny Walker a Angie Dal a Kikazoas voy a tener que volver a cambiar la contraseña ya está mira bailando como diría mi mamá como semáforo gracias a Dominique Merci a Angie Dal gracias bendiciones también para ti buen mora Johnny Walker dice que puede ser la lluvia la señal no está muy buena yo acá no tuve lluvia Carla Trejo Yolanda Guerrero Adriana Mújica mi querida amiga abrazos hasta Morelos Arlén Hernández Calvente saludos saludos Arlén gracias Cintia Estrada Luce Redini ficticio decepción López Lisbeth Laura Montemayor tenemos pendiente también la columna de Selena que será la próxima de esta semana seguramente el jueves la estamos la estamos publicando para que también se sepa qué pasó con Selena gracias Laura por estar acá Guadalupe Santos Paola Quiñones Paola tenemos un pendiente tú y yo por favor Leinad Romero Avilés Johnny Walker Giselle Gómez Fabiola Romero Kika Soas Alberto Benítez Carlos Adrián Campos Berta Raquel Bernal Morales pues creo que ya ya les dije a todos gracias gracias por haber estado con nosotros prometo volver a cambiar la contraseña para que por lo menos un día no nos caigamos y así vamos a tener que estar todos los días muchas muchas gracias ya nos vamos hasta mañana y recuerden si tienen alguien que quiera dar a conocer su historia de desaparición feminicidio intento de feminicidio dígales que nos busque aquí estamos Frida Guerrera arroba gmail o por nuestras cuentas nuestras redes sociales que todas son Frida Guerrera ahora sí ya nos vamos chao